Yo llegué a conocer la radio Nuevo Tiempo a través de mi señora. Ella empezaba a escuchar y me decía que escuche. Y yo empecé a escuchar con ella. Y a través de eso empezó a cambiar mi vida. Y entonces, así sucesivamente me iba cambiando mi vida porque yo era un hombre. Era, no sé cómo, antes tomaba mucho, cambió mi vida Dios. Y Dios es grande, nos cambia, nos cambia porque yo las 24 horas antes tomaba, nos cambiaba. Y Dios me cambió, me cambió mucho. Y ahora doy mi testimonio porque es maravilloso lo que estoy pasando porque es grande Dios, grande y me cambió la vida y a mi hija y eso también porque yo antes ni por ella no tenía paciencia. Y ahora, no sé cómo decirle, pero la verdad estoy muy agradecido con el Señor y voy a seguir estando siempre. Y voy a seguir estudiando su palabra, pidiéndole que me dé fuerza siempre porque es doloroso también lo que me pasó a mí en mi vida. Le perdí a toda mi familia, pero Dios es grande, como dice, Él no nos desampara, somos sus hijos. Y estoy, estoy acá contando mi testimonio y gracias a Dios voy a seguir aferrándome a Él porque Él es grande. Y le tengo que agradecer a Dios y a toda mi familia porque todo cambió mucho. Yo tomaba mucho las 24 horas, no tenía hora ni día y bueno, tenía problemas familiares mucho también y sí o sí, no sé, no podía dejar y dejaba y no dejaba, así estaba. Y bueno, y también me llegó a enfermar y todo ya, fumaba también y me llegué a enfermar y es que no sé cómo decirte, pero seguramente Cristo me habló y me dijo que cambiara mi vida, cambió, porque ahora estoy, hace 3 años que no tomo, 2 años hace que escucho la radio Nuevo Tiempo y no, ni siquiera me dan ganas de nada de eso. Dios cambió mi vida y voy a seguir cambiando y voy a seguir esperando y estudiando su palabra. Estoy muy feliz, muy feliz, contento estoy. Y agradecido con los hermanos que nos vienen a enseñar, a los pastores y a ustedes mismos que todos los días nos dan la esperanza de la radio, que todos los días predican los pastores, son muy lindos, muy lindos son. Y cada testimonio que escucho, de cada hermano también, yo también soñé esto, contar mi testimonio y se cumplió, porque yo decía, ¿cómo quisiera contar también yo mi testimonio? ¿Cómo puedo hacer esto? Y Dios seguramente escuchó y les tocó a ustedes. Y hace 2 años yo que estoy escuchando la radio, las 24 horas escucho. Sí, en mi trabajo yo escucho mi audífono, en mi celular y en mi casa escucho una radio que tengo. Las 24 horas escucho yo la radio. Y le conozco a muchos pastores porque veo también la tele Nuevo Tiempo, tengo yo antena y veo. Y la Nuevo Tiempo fue lo más bello que me pasó en la vida. Es la radio que me cambió la vida y está también ahí. Es lo más bello, la radio Nuevo Tiempo es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Y va a seguir pasando porque ojalá que no termine nunca. Quisiera decirle al mundo que escuche la radio Nuevo Tiempo y que la voz de la esperanza siga ejerciendo cada día más y que podamos siempre escuchar y que todos aporten sus granitos un poquitito para la voz de la esperanza, para que la radio siempre funcione, que no termine como le estaba diciendo, porque es muy lindo esto.